Hola, hola, hola. Feliz primavera, Willy. Feliz día, feliz día del estudiante también. Total, mira cómo mejoró el día. Sí, efectivamente. Claro, está saliendo el sol. Y llega el fin de semana. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos, querida? Sí, sí, el dólar 7.400, pero eso. 7.45. Aquí estamos, sí, sí, sí. Mejor país, todo subió. Estoy sorprendido de la novedad en el caso de este muchacho que retiraba el dinero. Viste, de la novedad judicial que dijo que no hay causa, es una cosa impresionante. No, no es que no hay causa, es peor que eso. No, 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 no. No dice que le han invadido la privacidad, es el pobre hombre. Pobre señor, no. Esta es la justicia. ¿Quién no tiene 40 tarjetas de... Esta es la justicia que es delincuente. Dice que la policía se atrevió a requisarlo. Tremendo. Pero, pero junto, junto con eso, vos viste algún bloque. Pero eso fue un muchacho. Totalmente, escuché una contero. Este era un contero del PJ. Vos viste, escuchaste, leíste a algún dirigente de la oposición. No, no, está en el debate, está en cualquier cosa. No, no, ¿sabés cuál es la sospecha? Que yo decía, escuchame. Claro, claro. No, porque acá, ¿a quién tenemos nosotros que hace esto también? Caen todos, ¿eh? Ah, mami. Porque además lo que dicen es que este señor chocolate, este señor chocolate, no es el único encargado. No, no, dulce. Laba dulce, chocolate. Dicen, al menos hay cinco personas más que hacer eso. Es un dulce. El silencio de los bloques opositores ya te canta. Ha sido extraordinario. Todo el proceso viciado. Totalmente. Todo sinoceno. Todo sinoceno. Totalmente como lo del pata medina y caballo suave. Pero claro. Muy buena tierra. Pata medina absuelta. Un trabajo muy bueno durante, ya venían durante semanas. No, naturalmente. El Fausto Jaime, que fue el productor de San Otejo, José Pinaldo de McKinsey, tiene todas las tarjetas identificadas, todas las extracciones. Y es muy interesante, fue Darío Loretta a entrevistar a los dos o tres de los que... Ah, no, yo, no, ese es mi hermano. No, no lo veo hace años. Una cosa impresionante. Merecen un aplauso los doctores Juan Alberto Benavides y Alejandro Villor. Sí, sí, sí. Exactamente. Pusieron las cosas en su lugar. La víctima, la víctima era este pobre muchacho. ¿Cómo se llaman esos compañeros? El compañero Benavides y el compañero Villor. ¿Cómo digo? La plata, ¿no? Me acuerdo, Balcedo. Sigan así. Este, ¿no? Lo que les digo es Sigan así. Nunca se vio. ¿Cómo? Amelia, nunca se vio una... ¿Cómo van a investigar a un delincuente? No, porque nos sacan a relucir la teoría, se llama teoría del fruto del árbol... Sí, el árbol envenenado. Exacto. Es ridículo porque de oficio, yo digo, ¿no? De oficio la justicia tiene que investigar. Porque son fondos públicos. Después se pregunta por qué la gente vota como vota. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pará, pará. Es extraordinario. Un porcentaje importante convalida esto. Sí, sí. Convalida esto, convalida Balcedo, convalida Moyano, a Gerardo Martínez, a todos, ¿eh? Totalmente. Un porcentaje minoritario. Pero no votan, pero no votan. No, pero por algo será. Claro, claro, claro. A usted se le va a acabar la fiesta, ¿eh? Epa, ahí ya, pero ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ponen la gorra? Sí, porque si sube Pato, y el otro también, si sube Milley también. ¿Por qué? ¿A usted le conviene que gane más? Totalmente. O Milley, o Milley. Sí, también. Con el compañero Milley. ¿Va a la cena de mañana? Con el compañero Milley va a estar barrio. Ya llegó a barrio nuevo antes, Hugo. Sí, sí, claro. Sí, no llegué a comprar la tarjeta. Porque mañana es en la cena en Parque Norte, ¿verdad? Sí, con el Milley con los sindicalistas. Claro, claro. Caballero y compañía, caballero y compañía. ¿No es cierto, mamita? Eso ya te había pasado, Hugo, en los noventa. Claro, claro. Te adelantó a barrio nuevo. Totalmente. Pero... Te primerió. Después me coqueteó. No, pero después coqueteó conmigo Macri, que me hizo el monumento a Pernod. Escuchame. Bueno, después... Escuchame. Pasaron de eso 30 años, y míralo cómo está. Me viste coleando, querido. Cada vez con más negocio, cada vez con más negocio. Y lukeado, viste, lukeado. Y querido. Siempre impon. Siempre importarse, es importante tunearse. Total, muy bueno. En eso han sido, han sido... No, muy bueno, muy bueno. Hay una inversión. No, gremialista empresario. En eso han sido pioneros, Hugo. Gremialista empresario es querido. ¿Vos sabés que en la época... Con Facundo vamos a la misma depiladora de Sheikha. Sí. En la década del noventa... No, finales de la década del noventa, para el cumpleaños, una vez que tenía que cubrir una nota parecida, y era el cumpleaños. Entonces me dijeron sus amigos, mirá que no acepta ningún otro regalo que no fuesen camisas polo. Totalmente. Sí, sí, así lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que es muy entretenido, Hugo, usted debe haber participado, muy entretenido la mesa de negociación que hay en el Ministerio de Trabajo, cuando llegan los delegados del sector empresario, de los camioneros, que son todos gerentes. Claro, correcto. Llegan en taxi. Sí, obvio. Esa es la parte... En Uber. Esa es la parte empresaria, ¿no? Sí, sí. Como fue. Y después dicen, bueno, que lleguen los representantes de la parte obrera. Y ahí llegan unos automóviles, unos relojes, todos empresarios. No, no, no. Y ahí llega... Eso solo representa... Ahora no van a pagar ganar. Totalmente. Dijame una cosa. Y ahí llega Kelly Olmos, la ministra, ¿no es cierto, ministra? Qué gestión, ¿no? Ay, Kelly. Así es. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Kelly? ¿Qué gestión, Kelly? ¿Qué gestión, Kelly? Hola, Whitney. Sí, sí. Estoy en la Rioja hoy, ministra. Decisiva la presencia suya, ministra. Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Sí, sí. Lo estuve alentando al chivo desde la tribuna. Fue por eso, entonces. Fue por eso lo del chivo. Sí, y además estuve haciendo una inspección en el canal porque están haciendo algunas refacciones. Sí, claro, sí. Y pregunté si el personal tenía ART, si estaba en blanco. Había una tarima que casi hace tropezar a Dorita Barranco. Mirá, mirá, mirá. Pero es verdad que se sentó, ministra, se sentó en un lugar estratégico. Yo totalmente veía. La cámara la tomaban atrás de Alfán, no estaba. Total, totalmente. Sí. La tomaban más a Kelly que a los contadores. ¿Qué le pasó a primera hora? ¿Qué le pasó a la dentadura? Y había todos unos looks que había ayer y unos figuretis, mami, mami. La tribuna estaba mejor, me parece que estaba mejor que el panel, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Muy bueno. Y fuimos muy moderados. Sí, sí. A pesar de que somos peronistas, mostramos el respeto que tenemos al... Más o menos. A Villarroel cuando le dicen mosquita muerta no está bien eso. No, mami. Eso no es debatido. Bueno, es que esa chica es muy violenta. Totalmente. Sí, ustedes son los pasivos. Muy violenta. Totalmente. Ah, mami. No puede ser. ¿Qué momento? Las cosas que dice. Totalmente. Y las cosas que usted dice. Bueno, ¿cómo estás, Carlos, querido? ¿Cómo andamos? Molto bene, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo están? Día de la primavera le vas a traer flores a media después, ¿no? Alguien, no, bombón. Me dejaron un ramo, una maceta. Sí, sí, sí. No sé si la vieron. No, sí, sí. Una maceta de una flor naranja. Amarilla. Con lo cara que están las flores. Mamá, mita. Quiero saber quién fue. Fuiste vos, Carlos. Las rosas, dos mil pesos. La unidad. Una, una, sí, sí. Fuiste vos, Carlos. Quiero saber quién fue. No, no, no. ¿Viste? Cof, cof, cof. ¿Qué pasó? Cof, cof. Epa, fue él. ¿Qué pasó? Una flor. A ver, a ver. Qué bueno. No le pagas bien a la nación. Una flor, me dio. Cof, cof, cof. Tiene dinero, güey. Amelia. Tú. Dos puntos. Un. Tu amor me hace feliz. Epa. Ah. Me hace soñar despierto. Epa. Suspirar y vivir una vida de alegría indescriptible. Ajá. No tengo tiempo para pensar en nada ni en nadie. Mirá. Que no seas vos. Mirá. Bueno, está bien. Ni para buscar algo en la vida que no sea tu presencia. Bueno, ahí ya está media opción, ¿no? Vivo por vos. Sos mi aire, mi energía. Mi energía. Lo que pago ahora de luz y de agua. No te da su nivel. No mezcles las cosas, Carlos. Tu amor me hace feliz. Claro. Mi respeto es para quien tiene respeto para mí. Sí. Ajá. Yo sé que te respeto porque vos me respetas. Muy bien. Mi amor es para quien me quiere de verdad. Mi cariño es para todos los que logran comprender sin juzgarme. Mi gratitud es para todos los que me quieren, a pesar de que la vida los aleja y los confunde. Pero sé que vos no estás confundida. Epa. No. No estás confundida. No. Porque sé que cuando vas al chino, elegís el whisky en homenaje a los lunes de usted. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mercedo! ¡Qué mercedo! ¡Qué mercedo! ¡Qué mercedo! ¡Qué mercedo! ¿Qué hizo Cupi y pega de tres? Es el folleto del chino con el poder. Tienen que darse un poco más de espacio. Sí, totalmente. Sí, compró un par de dos corazones, ¿no? Sí. Cuidado, Carlos. ¿Qué pasó? Ahora, ¿ser romántico es ser cursi? Sí, bueno, pero este fue cursi. Está bien, soy cursi. Este es muy cursi, muy cursi. Me hago cargo. Muy cursi y berreta. Bueno, nos avancemos un poco. ¿Tiene una piedra? No, solo berreta. Eso fue berreta, no es para vos eso. Claro, vamos, dale, vamos, vamos. Bueno. Bueno, ojo con el chisme, ¿no? Ven lo que logran, ¿eh? Ven lo que logran. Vos fuiste. Vos fuiste. No desbarres. Son vos. Que no se acusas de cuidas. No, vamos, vamos, vamos. Creo que son, ¿no? Así nunca voy a tener novio. No. Un beso grande para Romina. Dice, hola, Carlos, genio, te dejo un chistecito. Buenas. ¿Me da una caja de preservativos? Mirá. ¿Algún tipo especial? Que va a mi marido, como sea. Ah. Y, y atención, Tommy Punter dice, hola, Carlos, tengo este consejo para vos. A ver. Si tu pareja te dice que ya no hay magia en la relación, seguro que alguien le hace trucos con otra varita. Ah. Un poquito, te vola, vola, si va. Se te fina.